Hola, buenos días. Estamos nuevamente aquí desde Artelía. El día de hoy les vamos a compartir cómo vamos a hacer un trabajo, como un arreglo de navidad con algunos elementos que ya nos han llegado, ya tenemos en la tienda a disposición de ustedes. Y la idea es compartirles como la mecánica de cómo hacer un trabajo, un centro de mesa para decorar en sus casas. Entonces, empezamos. Tengo listo aquí un retablo de madera cuadrada. Es una base muy sencilla. Entonces voy a utilizar una espuma para flores artificiales o flores secas para hacer este trabajo. Voy a colocarle un poco de silicona en la parte posterior. Y la voy a pegar aquí en todo el centro de la... de esta base de madera. Pues ya la tengo colocada aquí en toda la mitad. Entonces, ahora le voy a colocar algunos punticos de silicona. Por acá. Con este festón, que es un festón verde, con esto voy a tapar el oasis, ¿no? Lo voy a hacer muy como... No, no, no es alambrado. Y es muy, muy práctico para... Sí, como para cubrir el oasis. Pues ahí ya... Ahí ya lo tengo cubierto un poquito ahí. Está listo. Ahora... Voy a utilizar una parte que esto es como... Una parte de las guirnaldas, ¿no? Aunque ya lo tengo aquí listo. Como para adelantar mi trabajo, entonces... Lo voy a colocar aquí en la parte de arriba. Lo voy a ajustar un poquito con un alambre. Con silicona. Voy a ajustarlo aquí un poquito para que me quede aderido al... A la espuma. Y primero con estas... Con estas... Partes de guirnalda le voy a... Le voy como dando la forma al... A como nos va a quedar el diseño, ¿no? Entonces... Le voy a dar un poquito de volumen aquí en las partes laterales. Exactamente aquí. Aquí tengo otra parte. Entonces... Aquí ya le... Le doy un poquito más de volumen en las partes laterales. Aquí tengo otras partecitas. Entonces... También le voy a dar un poco más de volumen aquí en la parte de la mitad. Para que nos vaya dando como la forma del... Del diseño, ¿no? Nos va a quedar como de una... Forma ovalada o rectangular, como se puede decir. Ahí pueden ver. Voy a lanzarle aquí. Voy a lanzarle aquí. Y la idea es, pues... Compartirles estas clases de trabajos. Para que nuestros clientes los puedan hacer en sus casas, ¿no? Sí. Aquí tenemos todos los elementos que vamos a utilizar en este trabajo. Sí, entonces ya... Es como... Como compartirles la mecánica para que los puedan hacer en sus casas. La voy a abrir un poquito. La voy a peinar bien bonita. Ahí como pueden ver, entonces ya tengo la guernalda en el oasis. Como con la forma del diseño. El día de hoy voy a utilizar este... Este que es como un tubo brisero que se llama. Es decorativo. Lo que hice fue... Aquí en este borde, colocarle unos trozos de madera y los ajuste con cinta. Para poderlo adherir al oasis. Y entonces voy a colocarle un poquito de silicona acá. Para que no se me haga caer o no se me vaya. Entonces lo voy a colocar aquí en la mitad. Ahí pueden ver. Ahí me queda bien ajustadito. Sí, es un tubo de... En vidrio. Lo llamamos brisero. Es decorativo, ¿no? Y es como para colocarle unas velas que se nos vea como más elegante. Aquí tengo ya las velas. Voy a utilizar estas tres velitas. Entonces, pero como son... Voy a trabajar en los colores como... Blancos como nacarados con rojos. Entonces, las velas las voy a... Las seleccioné este como color... Como un color cremita nacarado, ¿no? Entonces las voy a colocar aquí dentro del brisero. Ah, sí, también las... Las sujeté acá con un trocito de madera. Para poderlas introducir dentro de las... Lo hice fue con cinta, ¿no? Sí. Pues como pueden ver aquí ya tengo el brisero con las tres velas. Ya sería otra... Una parte. Ahora... Voy a colocarle un poquito de cinta a un costado. A utilizar esta cinta... Como escocés. Sí. Es muy bonita, viene... Viene fácil de manejar porque viene... Alambrada los bordes, ¿no? Sí. Y también tiene como los... Los colores que voy a utilizar para hacer este trabajo. Como blancos y rojos, ¿no? Entonces voy a hacer como una especie de... De lazo o... O moño, dicen las señoras, ¿no? De lazo como dicen... Sí. Así, con un lacito. Una de corto. Utilizo un alambre. Un alambre que es... Que lo pueda doblar fácilmente, manejar... Para amarrar acá la cinta. ¿Es el alambre dulce? ¿Es el alambre dulce? Sí, alambre dulce. En este caso estoy utilizando como uno color... Plata. Pero también hay en verde... Hay varios colores. Voy a hacerle un corte aquí a la cinta hacia... Y adentro hacia afuera para que... No me quede así como tan... Tan mordida. Ya la tengo. Ya tengo el... El moño ahí, la cinta. Voy a utilizar un poquito de silicona para... Aquí lo que estoy haciendo es... Colocándolo sobre... Que me quede pegadito sobre lo así, ¿no? Sobre la espina. Ya lo tengo. Una cinta muy bonita. Muy navideña. Estamos haciendo esta composición, estos trabajos... Ya que se nos acerca y estamos próximos a esa época tan bonita que es la Navidad... Para que puedan de una manera fácil y práctica hacer estos trabajos en sus... Casas para que decoren sus... Sus lugares, ¿no? Para un regalo. O para un regalo. Después de la cinta voy a seguir con estas flores navideñas, unas... Que les llamamos poncetias. Son como un rojo oscurito, como satinada. Y también les queremos recordar que todos estos elementos ya los tenemos en... En disposición en la tienda, ¿no? Exposición aquí. Y eso. Y todos estos elementos... Para que hagan estos trabajos... Aquí Paulita es la encargada de atenderlos por las... Por las redes... Las redes sociales para que les puedan... Si los quieren... Para hacer sus trabajos ellas se los pueden enviar a cualquier... ¿Sí? A cualquier... A cualquier ciudad. Ah, listo. A cualquier lugar. Entonces ya voy por este... Por este lado les voy a... A mostrar acá ya coloque dos... Dos de las flores. Como es un centro de mesa entonces yo lo voy a... Lo vamos a decorar que sea visible por todo lado, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy navideño. Y pues estos... El día de hoy estamos utilizando estos materiales, estos elementos... Pero de acuerdo al gusto personal los pueden utilizar en otros colores... O los pueden reemplazar por otros... Por otros materiales... Que sean muy parecidos... O como les dicen otros colores... Porque pueden utilizar el... Los rojos con dorado... Los rojos con plata... También están los... Palo de rosa, ¿no? Con... Los azules... Sí... Bueno, aquí ya tengo las... Lo que es la cinta, las flores, el brisero... Ya... Ya casi tengo como la composición del arrelo... Voy a utilizar aquí estos... Como unas palmitas... Son como unos selechitos, unas palmitas... Y los pueden ver... Para colocarlos aquí como... En la parte... Los voy a colocar aquí en las partes laterales para darle... Un poquito más de volumen... Y para que nos dé más forma nuestra... El arreglo... Y ya lo coloqué acá... Entonces... Bueno, ya tengo entonces más o menos la forma del arreglo... Ya los puntos focales de las... Que son los... El brisero... Las poncetias... Entonces ahora... Ahora lo que voy a hacer es como... Ocupar con otros elementos los espacios que me... Que me quedan acá... Libres, ¿no? Entonces aquí tengo también estas... Estas son como unas semillas nacaradas... Miren que son muy lindas... Y como les decía... Estuve utilizando los rojos con este... Blanco como nacarado... Voy a colocarle un poquito de pegante para que no se nos... No se nos vaya a desarmar cuando lo manipulemos... Entonces aquí... Ahí lo voy girando para que... Se encuentran de hoy colocando los... Los elementos... Entonces los voy a colocar por ambos lados para que... Este es un arreglo que lo pueden colocar en la mesa del comedor... Lo pueden colocar también inclusive en la mesa de la sala, ¿no? Porque... Lleva velas y las velas se pueden utilizar en cualquier lugar de la... Decoración de la casa, ¿no? Entonces ya... Coloqué unas nacaradas aquí en este costado... Las otras acá... Ahora voy a utilizar estas berry rojas... Ya aquí estoy desocupando los espacios libres que me quedan con estas... Con estos elementos... Estas berry rojas tan bonitas, ¿no? Ajá... Y aquí en la parte... De este lado también... Para que nos quede por todos lados, ¿no? Sí, eh... Pues el día de hoy estamos haciendo esta composición... Este... Como utilizando elementos que son muy navideños, ¿no? Bueno, y como les decía, entonces voy a seguir aquí ocupando espacios... Por acá tengo más... Ah, voy a utilizar estos... Unos pinos... Que vienen con unas semillas de pino ya nevaditos... Muy bonitos... Sí... Entonces los voy a utilizar por acá... Vamos a colocar otro por acá... Entonces eso no le... No le da mucho color, mucho movimiento... Y se nos va a ver bonito... Aquí tengo el primero que voy a colocar... Por acá tengo unas semillas de pino... Como nevaditas... Que también las voy a utilizar... Aquí las pueden ver... Son unas piñas... Son semillas de pino, ¿no? Están pintadas... Con nevaditas... Son hermosas así... Y decoran mucho, ¿no? Entonces aquí les voy a... A enseñar ahí... Mire, le coloqué dos por esa parte... Por esta parte le voy a colocar las otras dos... Bueno, ahí ya tengo las... Las semillas de pino... Las ubiqué en un buen espacio... Son naturales... Ahora... Por aquí tengo todavía un poquito de espacio... Voy a utilizar estas... Semillitas nacaradas... Que vienen también en los pines... Entonces las... Sí, es como un perladito y... Y nos queda muy bonito con el rojo, ¿no? Entonces aquí... Lo que estoy haciendo ya es como... Ocupando un poquito todos estos espacios que tengo... Con estos adornos... Nos dejamos un poquito más saliditos que lo otro... La idea es que algunos elementos nos queden como... De profundidad y otros con más... Más movimiento, ¿no? Y como les decía anteriormente ya... Todos estos elementos los tenemos disponibles en la tienda... Para que puedan visitarnos en la tienda... O en las tiendas o... O como estoy diciendo aquí Pablita que ella se encarga de... De enviárselos a cualquier parte... A cualquier ciudad de... Donde los requieran para hacer este trabajo, ¿no? En la página web, en las redes sociales también... Estos... Todos estos elementos son... Son unos blancos nevaditos... No, son como nevaditos... Son como unas semillitas nevaditas... Yo utilizo un poquito de pegante siempre para que... A la hora de manipularlo... Si toca enviarlo a algún lugar... No se nos vaya a desarmar... Entonces aquí lo que he hecho es... Como ocupar un poquito más los espacios que tengo... Pero al principio como les comenté... Lo que hice fue darle primero forma... Con los elementos como... Las flores, el brisero, las velas, la cinta... Ya después aquí ya es como... Como rellenar un poquito los espacios... Pero también al gusto, ¿no? Si lo quieren un poquito más sencillo... Que no le colocamos mucha cosa... Pero como tenemos todos estos elementos... La idea es que los conozcan, ¿no? Acá tengo otras palmitas rojitas... Voy a colocarle por aquí... Algunas como para darle un poquito más de movimiento y... Y combinarle un poquito más... El blanco... Que le he puesto en la parte de arriba... Para que no nos quede como tan blanco... Le voy a poner esto... Un poquito de este rojo... Y como les decía, esto es un... Una composición... Un arrelo... Que nos puede ayudar para decorar en una mesa del comedor... O inclusive en la mesa de la sala... Sí... Una consola o algo... Las velitas nos ayudan mucho para la decoración... Y en las casas se pueden colocar en cualquier lugar, ¿no? Yo creo que ya hemos terminado, Paulita, este trabajo... Espero que les haya gustado... Lo puedan hacer en sus casas... Y por aquí los esperamos... Ya ahorita en esta época navideña... Y aquí tenemos todos estos elementos para que... Para que los puedan adquirir... Exactamente ahí, Paulita, las atienden... En la página de esto... Miren lo bonito que nos ha quedado... Es un bonito... Un bonito trabajo... Y creo que por el día de hoy hemos terminado... Muchas gracias... Y nos vemos en la próxima...